qué onda chicos cómo están el día de hoy vamos a hacer un pequeño irl para los que no sepan que es el irl básicamente se traduce a in real life que básicamente es grabar mientras vas haciendo algo vas platicando algo este porque hago esto porque porque hoy cuál es la razón motivo y circunstancia que me lleva a hacer esto el día de hoy muy simple este no sé este ha habido unos pequeños problemas con los con los streams en la xbox realmente que no me han permitido grabar nada estos días he sumado un poquito lo que es estrés laboral este entonces es como de que es como de que mi cuerpo necesitaba un descanso y aquí realmente tengo un pequeño problema principal de hecho voy a hacer trabajo para que traigo mi bolsita este tengo un problema bastante grande que es el hecho de que me cuesta mucho trabajo descansar y por eso tengo un chingo de hobbies o sea yo soy una persona que tiene muchísimos hobbies me encanta hacer mil y un cosas el detalle principal con esto es de que aquí no puedo o sea realmente el único hobby que puedo mantener actualmente es el el de los streams que he mantenido hasta cierto punto bien ha tenido detenido sus problemas aquí ha pasado lo de que se perdió el canal aquí pasó lo de este bueno lo que está pasando ahorita con la xbox no sé la verdad siento que si algo hay que darle valor también son a las vacaciones y veces que tienes que desconectarte del mundo un rato siento que es algo muy beneficioso que no se toma tanto 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 en cuenta pero ahí me estoy casando el brazo se vea la papada pero bueno dejemos de hablar de cosas tristes vamos a platicar un poquito de lo que he investigado se viene un poquito el podcast se viene un poquito el podcast regresé al epqnd ya estoy investigando un tema de nuevo no me había sentido con ánimo sin investigar nada este y se vienen temas muy interesantes la verdad quiero empezar a investigar temas así bastante seguidos para tener como tales de listos para cuando toque hacer el stream ehm que más que más que más que más bueno vamos a ver cómo se arregla esto voy a comprar una capturadora entonces tendría que arreglar un poquito mejor todo el detalle que ha habido con los con los streams de los xbox mi brazo ah lo malo de no hacer ejercicio se me está cansando nada más por tenerlo así este pero si o sea no sé creo que algo algo muy interesante es el hecho de que a veces dejamos que las rutinas nos nos consuman y la solución principal siempre ha sido pues el hecho de buscar cosas que te hagan salir de esta misma este creo que un error barra cierto que yo suelo hacer depende de la perspectiva es el hecho de que yo sacrifico muchas horas de sueño por eh horas de entretenimiento es el hecho de que yo prefiero mil veces el dormirme a las dos de la mañana o sea pero feliz y tranquilo y andar cansado un poco la mañana pero andar feliz a irme a dormir temprano todo amargado y todo meh porque si o sea rindas más llegas con más energía para hacer las cosas pero es como de que a que costo o sea realmente simplemente te estás consumiendo y la vida es muy poca la vida es muy poca como para para desperdiciar estos momentos es muy corta eh he querido volver a grabar he querido volver a grabar así unos IRLs sobre todo en un evento de rap eh ahorita los horarios laborales no me lo están permitiendo no me están permitiendo asistir a eventos de rap como me gustaría pero tengo pensado volver en alguna en una ocasión temprana o sea en poco tiempo este y de hecho tengo pensado en igual en poco tiempo no no falta mucho para que yo me lance de nuevo a mi ciudad y ya estando en mi ciudad pues es como de que las cosas se normalizan un poquito más eh porque por ejemplo allá tengo lo que es mi capturadora primero que nada tengo la capturadora la que ya había comprado que es una sencillita pero funciona eh en segundo lugar tengo mi computadora mi computadora me permite grabar a muchísima mejor calidad eh con mucho mejor procesamiento con menos trabas que la laptop que traigo para acá que esta fue completamente mea culpa eh me fui por lo barato por más que nada por economizar eh antes de la utilidad entonces siento que también es otra cosa que hay que tomar en cuenta el hecho de siempre pensar en las situaciones pero bueno eh les voy a platicar un poco también de mi trabajo este porque creo que es algo bastante interesante ahorita actualmente estoy trabajando en un call center este básicamente lo que hace Telcel pero en gringo básicamente o sea soy de los güeyes que te marcan pero en en gringolandia en Estados Unidos eh y es interesante o sea realmente creo que te encuentras con muchas personas interesantes eh y siento que el hecho de que hay una diferencia y algo que yo me he plasmado que es la idea de hacer lo que ser la llamada o ser el ahí está ser el cambio que Telcel no hace ¿me entienden? o sea ser ese servicio que Telcel nada más te dice le viste así tal cosa y que tengas miedo que te cambies sino ser amable ser buen pedo este disculparte por las molestias o sea yo por ejemplo una persona me dijo ya me llamarcaste como 10 veces me ha marcado como 10 veces ah bueno una disculpa ya lo dejo decir ¿por qué? porque no hay necesidad de que chingar y claro obviamente te puedes meter en problemas por eso pero pues es como de que no no hay necesidad de chingarle la madre al cliente de más ¿saben? o sea de hecho en general o sea no si tienes una persona que lo que está haciendo es de que te está tirando todo el día hey este es mi canal sígueme oye este es mi canal sígueme oye este esto es lo que hago velo o sea pero todo el día y te lo mandas 10 veces para o ya lo escuchaste ya lo escuchaste ya lo escuchaste es llega el punto donde a ti mismo te hastía y te quitan las ganas de querer verlo por ti mismo capiche o sea es como de que hacerte publicidad está bien pero no te sobre publicites creo que algo que también a mi también me falta un poquito tal vez es publicitarme un poquito más porque siento que no aviso por ejemplo ahorita este este video de hecho lo estoy sacando porque pues ayer con todo lo que pasó con la Xbox me sentía muy decaído y no no quise o sea realmente no no quise el hecho de este de ya hacer stream no me sentía con los ánimos sinceramente ya hoy volvemos normal o sea este nada más es como un pequeño una pequeña platiquita con ustedes el hecho de poder tener como que ese también desahogo mental con todos ustedes que me ven este fuera de línea este pues también para desahogarte también para poder el hecho de siempre sirve en tener algo de tranquilidad mental por decir algo así este chicos les agradezco a los que se hayan quedado acá en el video los que hayan escuchado un rato este normalmente los IRL no son tan largos más que nada es porque también es una forma nada más que platicar y desahogarte o sea y son básicamente una plática que suelo tener en lo que llego a un destino y en este caso ya estoy básicamente llegando al destino así que chicos los quiero un chingo nos vemos ya hoy en stream nos vemos más tarde como a las 8 jugando Mario Bros Mario Sunshine así que nos vemos bye